Bienvenido al Central Park En la noche cuando tenemos todos los lures aquí prendidos se ve increíble. Como es el complejo más grande de Tulum creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de pensar en el impacto del medio ambiente. Y todo empieza de hecho con el agua. Cómo se consume el agua, cómo se deja salir el agua, cómo es el tratamiento del agua. Estamos 5 metros abajo del subsuelo. Todo lo que necesitas si quieres guardar el agua y tratar de operar un condominio como este de manera sustentable. Osmosis que hace la filtración de agua a un nivel portable. Aquí con las bombas de presión alimentamos todo el Central Park. El agua regresa y todo detrás de este muro es un gran cálcamo con cuatro diferentes etapas. Estas máquinas que se ven aquí están conectadas a oxigladores que hacen que siempre hay un buen nivel de oxígeno en el cálcamo porque tenemos bacterias que están comiendo literalmente la caca. Porque el proceso que estamos implementando aquí es un proceso biológico que tiene ningún efecto negativo al medio ambiente. El agua que sale de este cálcamo es mucho más limpio que el agua que sacamos. Entonces todo el Central Park es un gran tratamiento de agua por el pueblo de Tulum. El agua de las albercas se filtra otra vez y es un círculo cerrado y no hay ninguna agua de cloro que sale del conjunto. Esto tienes que construir si no quieres contaminar tu medio ambiente con cloro. Aquí se ven árboles, árboles, árboles. De hecho ahorita tenemos más árboles que teníamos en este predio antes de empezar la construcción. Entonces el impacto que hicimos aquí es positivo. Ahorita estamos en el Mercedes de complejo, en el penthouse. 335 metros cuadrados, puro lujo. Gefría de Hans Grohe, de Alemania. Segunda recámara, segundo baño. Pero porque estamos en el penthouse tenemos la opción subir. Cada penthouse en Central Park tiene su propia alberca privada. Y lo más espectacular de esta alberca no es solo la altura. También tenemos un doble cristal. Un acrílico especial que te hace sentir que tú cuando estás nadando sobre este punto estás volando arriba de la selva. Otra tercera recámara aquí por invitados. Es como un poco el honeymoon suite. Toda la barra está en una altura que se permite estar aquí completamente nudista. Y se puede disfrutar las vistas espectaculares. Y todavía tienes la prividad de tu propio penthouse. Ahorita estamos como solo nos faltan dos semanas para terminar toda la fase 2. Y sí, también solo dos semanas para terminar el gimnasio de tres niveles con un muro de escalar. Arriba tenemos cuatro niveles en la soltera donde se puede hacer clases de yoga en la tarasera. Aquí enfrente tenemos el restaurante. Restaurante de cocina mexicana moderna sin azúcar. Y es interesante en este gimnasio, por ejemplo, tenemos el sistema solar más grande de Tulum ahorita. Son más de 90 paneles que producen pura energía limpio para producir energía por el sistema de aire acondicionado. Entonces se enfria el gimnasio con pura energía del sol.